Muy buenos días profesores, bienvenidos a su segunda sesión virtual sincrónica. Agradezco que podamos compartir este espacio de los días sábados, un espacio donde podemos explorar nuevas metodologías, aplicaciones, usos de la tecnología y sobre todo de la programación y la electrónica. En esta sesión vamos a hacer una exploración de algo muy interesante que rodea nuestra vida cotidiana y es el diseño. Tal vez el diseño, cuando hablamos de esa palabra se nos venga a la cabeza muchos objetos de la vida cotidiana, que tienen ese proceso de pensamiento, de diseño, tal vez porque se ven bonitas, tal vez porque se ven agradables, tal vez porque se pueden usar y son funcionales. Por ejemplo, el diseño abarca temas como el diseño de los espacios en los cuales vivimos, el diseño de elementos que van en nuestra ropa, como una cremallera, el diseño de los vehículos donde nos movemos o el diseño de herramientas con las cuales interactuamos con la tecnología. La verdad, cada una de esas piezas finales que ven en las imágenes pasó por un proceso minucioso de trabajo, de estudio, de ese usuario final, de esas personas a las cuales se le iba a crear ese dispositivo, esa experiencia. Por ejemplo, tal vez nos preguntemos por qué el diseño de los aviones es de esa manera, cómo hacen para que al entrar al interior de un avión nos olvidemos que estamos a 10 kilómetros de altura sobre la superficie de la tierra, o tal vez porque los maos tienen esa forma, tal vez porque las cremalleras tienen esa forma para hacer los cierres de nuestra ropa, o tal vez porque las salas muchas veces tienen esa configuración, e incluso nos han preguntado tal vez por qué en algunos textos tiene ciertas tipografías o si utilizan ciertos colores. Muchas veces, cada una de esas decisiones fue tomada pensando en esos usuarios a los cuales iba dirigido. Pensar sobre todo en la experiencia del usuario al usuario, o al interactuar con ese diseño. Como ven, hay un espectro de muchas aplicaciones, y cada una de ellas tuvo un proceso metodológico que permitió llegar a ese resultado exitoso que a muchos de nosotros nos parece que funciona muy bien en nuestra vida cotidiana. Esa metodología se llama Design Thinking, es una metodología que permite abordar necesidades y problemáticas y pensar desde ellas, desde los usuarios, cómo se podrían abordar desde la creación de una respuesta a esa necesidad que está planteada desde el usuario. El Design Thinking, como vieron en los ejemplos anteriores, puede tener un espectro de diferentes aplicaciones. Y la importancia de esta metodología es que tiene tres elementos claves que permiten que sea muy efectiva. Primero, pues está contextualizada, piensa en el usuario y en su entorno, qué necesidades tiene, qué problemas tiene, qué tiene que resolver su usuario. Ese usuario tiene que olvidar que está volando a 10 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, ¿será que ese usuario tiene que leer bien un documento? Lo segundo es que es iterativo, es un proceso que lleva un paso a paso, al igual que un algoritmo, tú recorres ese paso a paso y lo interesante es que te puedes devolver. La idea de devolverse es que siempre hay espacio para corregir, para perfeccionar, para mejorar. Y lo último es que el error siempre va a estar presente, porque muchas de estas soluciones no siempre salen a la primera y a veces cuando llegamos al error aprendemos mucho más y sabemos qué es lo que tenemos que perfeccionar y corregir. En este caso el error va a ser una de las grandes herramientas que nos van a permitir mejorar en este proceso de creación. Y así es como se llegan a resultados tan, 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 tan geniales y agradables para los usuarios a partir del pensamiento de diseño. Entonces, ¿cómo se vería el pensamiento de diseño tal vez en otros aspectos de la vida cotidiana? Este es un ejemplo de un caso de la vida real, de cómo esta metodología sirvió para mejorar este tipo de experiencias en los hospitales. Como ven, tal vez algunos están familiarizados con esta máquina, que es la máquina llamada TAC, que se encarga de realizar tomografías, que es una especie de recolección de imágenes del tejido blando del cuerpo humano con el objetivo de buscar algunas masas o anomalías presentes al interior del cuerpo pues sin tener que abrir. Este desarrollo tiene ingeniería y física y matemáticas que no se imaginan. Es un desarrollo increíble. Pero tal vez no es la experiencia más agradable meterse en ese huequito de esa máquina para muchas personas, tal vez alguien que tenga claustrofobia o no se imaginan tal vez el miedo que puede tener un niño al meterse en esa máquina, sobre todo que cuando te metes hace unos sonidos súper extraños. Entonces, este problema de ese hospital fue abordado por un grupo de diseñadores que utilizando esta metodología llamada pensamiento de diseño intentaron mejorar esa experiencia. Esta metodología fue creada por una compañía llamada IDEO en la cual no solo está formada por diseñadores, sino personas de diferentes disciplinas que crearon como desde el diseño se puede crear una metodología que pueda abordar diferentes problemáticas y necesidades en diferentes áreas, o sea, un aspecto multidisciplinar. Entonces, ¿cómo abordaron este problema? Llegaron a esta solución en el caso de los niños. Entonces, pensando en el contexto y las necesidades de los niños quisieron transportarlos a algo que estuviera muy relacionado con los gustos de ellos, o sea, un mundo mágico, meternos en el cuento de que no están en una máquina, están en una exploración. Igualmente, este desarrollo, pues, tuvo una iteración, obviamente, hubo un paso a paso, todo un proceso para llegar a ese resultado final. Y sobre todo, la última parte, pues, el error. Tuvieron que hacer pruebas con muchos niños de cuál era la mejor idea o la mejor propuesta para hacer que la experiencia de hacer una tomografía para un niño fuera la mejor. Y como ven, pues, a través de esos tres puntos, esos tres aspectos llegaron a un resultado como este, en el cual, a través de una narrativa donde el niño es un explorador de las profundidades del mar, se monta la camilla y viaja en su nave al interior del océano profundo. Todo el espacio, como ven, está respondiendo a esa narrativa, pero lo más importante son esos tres aspectos, y sobre todo, cómo desde el usuario se pararon en los pies de él, desde la perspectiva de él, y pensaron cómo configurar y mejorar esa experiencia. Entonces, con esos elementos, ¿será que existen referentes en la educación? Ustedes que dicen, profe, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que todavía no se han aplicado? Y, pues, la respuesta les puede parecer muy obvia. Pero, antes de darle la respuesta, miremos esta imagen. Y la pregunta es, ¿será que esta es una aplicación de Design Thinking o no? En este caso les voy a dar contexto. El objetivo de esta profesora era mejorar el espacio de clase de sus estudiantes, y la solución a la que llegó fue comprar pupitres más bonitos para ellos. ¿Será que esta es una solución desde el pensamiento de diseño? ¿Será que está pensando en las necesidades de los niños? ¿Será que están pensando en la posición de la perspectiva? ¿Será que está pensando como si ella estuviera sentada en ese espacio? Y la respuesta es que no es una aplicación de pensamiento de diseño. Puede que los pupitres sean muy bonitos. Puede ser que se luzca muy innovador en un pupitre que tenga formas curvas. Pero, en verdad, vemos que sigue siendo el mismo formato de clase tradicional, con filas hileras. Entonces, ¿cómo sería una aplicación de pensamiento de diseño? Acá les tengo un caso de la vida real. Este es un ejemplo de un profesor en una escuela de primaria en Nueva York, en el cual planteó esa pregunta, viendo que muchos de sus estudiantes manifestaban un inconformismo con cómo era el espacio del salón de clases. Esta pregunta partió de que algunos niños no rendían muy bien académicamente, se dormían en clases, y él dijo como bueno, voy a co-crear, voy a pensar con mis estudiantes. Y les voy a preguntar, ¿qué es lo que me gusta de mi salón de clase y qué es lo que no me gusta de mi salón de clase? Los niños pusieron en los post-its, ahí encontró que muchos de los aspectos que no les gustaban del salón de clases, era cómo estaba estructurado, cómo estaba diseñado. y llegó a la conclusión de plantearse un proyecto y fue cómo podría rediseñar mi sala de clases para satisfacer mejor las necesidades de mis alumnos. ¿Será que llegó una solución así? Así, como vamos a comprarle pupitres, más bonitos, más cómodos, con formas atractivas o hago un ejercicio en el cual me siente en la perspectiva, me siente, vea desde la perspectiva de mis estudiantes y propongo una solución desde ellos. Ya fui, y así fue como llegó a esta gran propuesta de rediseño del salón de clases. Como verán, la configuración del salón de clases cambió muchísimo. En este caso tenemos pupitres que no tienen una formación tradicional. Invitan al trabajo colaborativo, a la iteración, a compartir, a dialogar y sobre todo a discutir alrededor de los contenidos que se están dando alrededor del salón de clases. Igualmente, el espacio se hizo más atractivo, mejoró la iluminación y hay un aspecto muy importante. Si ven que algunos tableros son más bajitos, es porque a muchos de los niños les gustaba, les costaba mucho como a la altura normal del tablero no podían algunas veces escribir y bocetar sus ideas. Entonces, el profesor lo que hizo fue bajarles todos los tableros para que quedaran a la altura de cada uno. Entonces, esta solución a la cual llegó el profesor, está pensada las necesidades de los estudiantes y el contexto, fue un proceso iterativo porque llegar a esta solución requirió como, bueno, ¿qué aspecto voy a explorar primero? distribución de los puestos, bueno, ¿qué aspecto voy a explorar ahora? Que los niños se suelten más para expresar sus ideas, etc. Y sobre todo, el error porque llegar a este resultado también requirió que probara con sus estudiantes y mirara si hubo una mejoría y si no la hubo, pues seguir iterando. ¿Dónde puedo encontrar recursos alrededor de esta metodología? Pues les tengo que decir que es muy fácil y gratuito cada uno de los recursos alrededor de esta metodología y sobre todo también está en español que es lo más importante. Casos como el que vimos antes están en este texto guía llamado Design Thinking for Educators que es un texto que recopila varios testimonios cómo usar la metodología paso a paso y nos muestra aplicaciones que van desde el diseño de salón de clases hasta aproximarnos al currículum hasta mejorar la interacción y la participación de los padres con los estudiantes a diferentes casos que pueden afectar cada uno de los contextos escolares. Igualmente en el libro van a encontrar la ruta ese proceso de paso a paso que nos permite llegar a esos resultados tan interesantes y lo que quiero como enfatizar en esta imagen es como el primer paso de la empatía cómo me pongo desde la posición de esos estudiantes como yo como docente me puedo convertir en un diseñador y desde la empatía entiendo qué les gusta qué no les gusta qué problemas tienen qué necesidades tienen para cambiar innovar mi propia aula luego más adelante vamos a profundizar en los siguientes pasos pero la idea después de la empatía es que luego encuentre cuál es la problemática que idee alrededor de esa problemática soluciones que haga testeos que pruebe haga ese ensayo de error de esa solución cómo me está funcionando y si me funcionó o no me funcionó la idea es que evolucione hasta llegar a un resultado óptimo y si me toca devolverme alguno de los pasos anteriores pues lo hago porque la idea del proceso es que iteremos iteremos hasta llegar al mejor resultado eso es a nivel metodológico el design thinking en la página que les voy a dejar adjunta en la descripción de este vídeo pueden encontrar ejemplos de el pensamiento y diseño cómo se aplica dirigido a la educación en este caso en la página nos ofrece cada uno de los links que nos explica cómo el pensamiento y diseño es un proceso creativo que nos ayuda a llegar a soluciones significativas en el aula igualmente hay vídeos de testimonios de profesores en diferentes colegios del mundo alrededor del planeta igualmente ejemplos de cómo esa aplicación se lleva a cabo el pensamiento y diseño entonces acá tengo el ejemplo del profesor de grado segundo también ejemplos desde diferentes enfoques como diseñando ya desde ambientes más macro como políticas públicas para la comunidad que rodea mi colegio etcétera y pues hay un link para descargar esta herramienta en pdf gratuita igualmente en la descripción de este video les voy a dejar el link para que descarguen de una vez el toolkit si les sirve y se les parece súper útil que la verdad yo se los recomiendo como que le echen una revisión a cómo es ese proceso metodológico porque está muy explícito cómo llegar a soluciones desde el pensamiento de diseño ahora cómo el diseño también está cambiando las escuelas desde otras miradas y este segundo referente se llama diseño para el cambio en este caso cambio global esta es una iniciativa que utiliza metodologías de diseño y explora desde los colegios problemáticas del entorno y pone a los estudiantes como protagonistas y los empodera como bueno vamos a cambiar nuestro entorno vamos a utilizar el espacio de clases para desde los conocimientos de nuestras áreas proponer iniciativas que mejoren el mundo y en Colombia hay ya colegios colegios públicos que se están moviendo que son parte de diseño para el cambio la metodología de diseño para el cambio es muy parecida a la de design thinking va desde una parte que comienza con la empatía luego como es de la empatía entienden las necesidades de su contexto imaginan como plantear soluciones luego hacen las soluciones las ponen en marcha y cuando ponen en marcha esas soluciones las comparten hay un proceso como de viralización como muy cercano a esos medios que utilizan los chicos ahora hoy en día y les voy a mostrar un poco de los casos exitosos que pueden ver en la página de diseño para el cambio global entonces en este caso en su página principal profes el link que también les voy a juntar en diseño para el cambio vamos a entrar al sitio el sitio se va a ver de esta manera cuando cargan la página por primera vez le sale en inglés a cada idioma le pueden cambiar directamente español pueden explorar diferentes aproximaciones testimonios cómo usar la metodología y en la parte de la página principal en la última pueden ver ejemplos de diferentes países entonces si me paro sobre Colombia veo que hay siete iniciativas relacionadas con medio ambiente una iniciativa social una educación o dos iniciativas como de aspectos varios y una sobre el colegio y si me paro sobre cada uno de los países pues veo como en que están enfocándose esas aproximaciones a ese diseño para el cambio es el uso de metodologías para mejorar ese entorno vamos a cargar el de Colombia y me hace un zoom a lo que está pasando en diferentes municipios entonces digamos acá en en Cundinamarca puedo ver que están trabajando sobre huertas purificadoras y plaguicías solares para el uso sostenible de la biodiversidad institución comercial de Envigado si me meto acá puedo ver el hacerle un zoom a como ellos utilizaron esta metodología paso a paso página que también pues va acompañada del video de la aplicación entonces acá vemos el título del proyecto el nombre de la institución creo que acá se equivocaron en la ubicación en el mapa pero no importa lo importante es que vamos como ellos utilizaron y se aproximaron a esa metodología entonces en la parte de siguiente hay una guía que les dice enumere los desafíos o problemas de su entorno escuela barrio etcétera que les preocupaban entonces en el caso de ellos les dice que en la zona donde se ubica el colegio presenta una alta contaminación del aire y la acumulación de residuos de construcción es desde este ejercicio que ellos se dan cuenta de problemáticas que les aquejan hacen un filtro y hacen una lección del problema en el cual quieren trabajar y sobre todo ese problema a qué componentes a qué personajes de la comunidad está afectando porque cada problemática va a tener un impacto no solo a los estudiantes sino un impacto mucho más grande a todos los que rodean a todos los que son parte de ese entorno o de esa comunidad educativa o incluso de ese barrio o de ese municipio o de esa ciudad o de ese país en la parte de imaginar se planteaban soluciones ellos planteaban soluciones sobre todo pues desde sus conocimientos ¿no? entonces en este caso plantadas purificadoras de aire y el uso de plaguicidas solares en el otro inumeran todas las soluciones que imaginaban en el paso 3 de las ya se ponen a hacer prototipos de esas soluciones que plantearon en este caso hicieron huertas hidropónicas con el objetivo de elaborar en ellas prototipos de plaguicidas solares igualmente hacen como una prueba de cuál fue el mejor cómo fueron los resultados pues ese prototipo será que hubo beneficios en la comunidad testimonios y en el último como la parte de compartir ¿no? ya sea desde redes sociales ya sea desde medios masivos o desde la misma comunidad como se buscaron aliados que ayudaran a difundir esa iniciativa lo interesante ya es como ver el video de ese resultado final esto tiene una edición súper interesante la verdad guardas purificadoras acá les dejo el link en la descripción del video pueden ver cómo aplicaron cada uno de los pasos y si creo que está mal ubicado en el mapa literalmente la solución es en envigado entonces profes para continuar como verán es una metodología muy sencilla de aplicar que pueden llevar a sus contextos y pueden ver ejemplos de casos exitosos que fueron aplicados no solo en Colombia sino en otros países acá tenía otro ejemplo que también es un video de la institución educativa ciudadano hormiga que te da unos problemas para gestionar el transporte de sus estudiantes debido a que es un colegio en el cual para movilizarse necesitan pasar por un río los invito a que vean más proyectos relacionados y entiendan cómo la aplicación del diseño desde la empatía desde entender los problemas del contexto desde plantear ideas teniendo en cuenta los conocimientos de cada uno de los estudiantes la acción desde el prototipo de mirar con qué recursos tenemos para crear soluciones y sobre todo en la parte de compartir cómo hacemos que estas soluciones sean virales y movilicen más actores de nuestros contextos educativos y sobre todo pues también de que muevan que muevan a no solo los que nos rodean directamente en nuestro espacio sino que despierten y llamen la atención de de otros estudiantes y colegios en nuestro país o en el mundo que se vuelva algo que nos moviliza a todos hacia el cambio el cambio positivo de nuestro planeta ya para cerrar profesores pues mi último referente pues como en esta línea del diseño enfocarse en necesidades y problemas para crear y sobre todo un aspecto que tal vez se pueda ver que ha sido transversal y es como el enfoque interdisciplinar cómo se pueden mezclar diferentes disciplinas para llegar a soluciones puede darnos de cierta manera exploraciones muy interesantes de un formato de aula donde la música puede dialogar con las artes las artes pueden dialogar con las matemáticas las matemáticas pueden dialogar con la ingeniería la ingeniería con las humanidades y ese referente es Eutopia que es un gran portal gratuito en el cual se recopilan diferentes testimonios de profesores que desde el aprendizaje de hacer proyectos que es algo que el destino tiene súper 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 fuerte que parece muy interesante se abordan la ciencia la tecnología la ingeniería las artes las matemáticas e incluso como también se pueden proponer proyectos dirigidos a la exploración de aspectos como lo social o lo emocional en los chicos este portal tiene muchos referentes así es como se ve el canal de youtube y acá cuando abrimos la página de Utopia nos da la descripción del canal entonces si le damos play nos va a salir como en inglés tranquilos profes porque youtube tiene una herramienta en la cual podemos poner subtítulos si me salen en inglés le voy en el piñón le voy en subtítulos le digo traducir automáticamente y busco español acá puedo ver pues los subtítulos y como ellos los mismos docentes que son los protagonistas de los contenidos que se suben a esta plataforma cuentan sus testimonios como con eutopia han encontrado recursos como con eutopia también ha sido como canal de comunicación con otros docentes pues este canal tiene mucha fuerza pues en eeuu pero también tiene referentes en diferentes partes del mundo y también pues hay artistas como el ejemplo el director de cine George Lucas que apoya este tipo de iniciativas de cómo mejorar esas metodologías y prácticas que se utilizan actualmente en los colegios como verán muchos de los enfoques pues van como los chicos pueden tratar aspectos interdisciplinares multidisciplinares en sus proyectos y es una página con referentes que la verdad va a enriquecer mucho como ese estado del arte como ese conjunto de actividades o experimentos que podemos realizar con nuestros chicos acá les dejo la página de la comunidad donde van a encontrar videos de aplicaciones puestas en marcha directamente en colegios consejos o actividades como estrategias que pueden aplicar en videos de duración de un minuto consejos super rápidos y breves algunos más extensos otros de talleres que se pueden realizar con los chicos o actividades en clase y recursos pues muy enfocados en estos tres aspectos que hablaba previamente acá pues en la presentación tengo referente de un colegio muy interesante en el cual hacen un aprendizaje basado en proyectos donde involucran el STEM como tratan de hacer un diálogo entre diferentes disciplinas para lograr proyectos de impacto a nivel a nivel institucional acá tengo el ejemplo del video los invito a que pues en la presentación que les voy a compartir podamos como profundizar si quieren si les gusta hacer referente y les llama la atención que veamos qué es lo que pasó con este tipo de instituciones entonces acá tengo mis subtítulos voy a configurarlos para que me salga en español entonces vuelvo a cargar el video profes no se preocupen porque con esta herramienta de youtube si el video pues está en inglés podemos visualizarlo pues en nuestro idioma entonces acá voy a hacer la misma operación traducir automáticamente busco español entonces en este ejemplo utilizan el steam y la aprendizaje basada en proyectos sobre todo pues también no solo enfocarlos como problemas de su contexto sino también retos del mundo que ellos piensen desde chiquitos en cómo nos vamos a alimentar en el futuro qué impacto puede tener el cambio climático hacia dónde va el curso de nuestro planeta que desde chiquitos pues ya se empoderen de las problemáticas y aspectos que ellos van a ser testigos esa nueva generación igualmente nuevas aplicaciones como más interesantes de la ciencia tal vez salir de esos formatos de ejercicio de física 1 movimiento parabólico y poner el movimiento parabólico en marcha de la creación de un robot o cómo utilizar las matemáticas para dialogar con la música y también como los mismos docentes o sea no solo estamos hablando de la relación estudiante-alumno sino como entre docentes ya se rompen las barreras como esta es mi área y empiezo a establecer diálogos con otros docentes como bueno qué proyecto podemos plantear juntos y eso serían todos los referentes por esta sesión profesores los invito pues a que exploren los videos vean cada una de las páginas web que les voy a dejar adjunto con la presentación y como ejercicio de cierre pues los invito a que hagamos una reflexión alrededor de todo lo que vimos nosotros pues somos diseñadores de experiencias en el aula tenemos la posibilidad de trabajar por aprendizaje basado en proyectos y sobre todo pensar en cómo creadores siendo creadores de esas experiencias de aula podemos dirigir a los estudiantes a la solución de problemáticas y necesidades que encuentren en su entorno no solo en su entorno y también en el mundo en su país y con el último referente pues también como ponernos en los zapatos de cómo podemos innovar en nuestras metodologías o dinámicas de aula ya no estableciendo como contenidos que solo se cierren a nuestras asignaturas sino que podamos tener espacios de colaboración con otros docentes de otras áreas tal vez en proyectos que involucren el STEM explorenprofes aprovechemos todos estos recursos que estamos viendo y todo este contenido que es gratis está de libre acceso y sobre todo nos puede dar referentes y nociones de lo que está pasando actualmente en la educación no solo acá en el país sino afuera y los invito a que hagamos ese cierre con estas dos preguntas de lo que exploramos de lo que vimos qué recursos me parece interesantes y sobre todo cuáles estarían posiblemente alineados con mi rol como docente como desde mi área de ciencias tecnología artes música humanidades puedo proponer diferentes iniciativas diferentes proyectos escojan tal vez un proyecto que les llame la atención que les ayude a resolver estas preguntas y no duden en escribirme profes con la solución con el referente de proyecto que les gustaría desarrollar súper importante profes también ese nuevo rol que le están dando a la tecnología y ese es el cambio que queremos generar gracias profes por estar pendientes de esta sesión nos veremos en nuestra próxima sesión virtual y presencial agradezco que podamos compartir este espacio